de la radio. Bueno, hoy día es un día bastante importante allí, no solamente para los radialistas del mundo, sino particularmente para los que hacemos radio desde la Casa Radial, que es Radio Nacional del Perú, con 86 años de vida, y nos encontramos precisamente en el punto neurálgico donde nace la radio. Este es el lugar de la cabina principal, desde la cual confluyen todas las señales, y después se envía la señal principal al morro solar de Chorríos, desde donde se difunde la señal a través de nuestro transmisor a toda la ciudad de Lima. Además de ello, paralelamente también hay una señal satelital que garantiza que más de 70 estaciones repetidoras en todo el país puedan estar escuchando en este mismo momento la señal de Radio Nacional del Perú. Y precisamente en este momento lo que vemos está realizando un programa en vivo. Cuéntanos acerca de los detalles, cómo se producen este tipo de programas. Sí, este es un programa en vivo, como tú lo señalas, es el programa de agenda cultural que lo están realizando dos comunicadores, Kelly Grados y Jordi Salinas. Este es un programa que básicamente se trata de dar cuenta de las actividades descentralizadas, regionales, que están vinculadas básicamente al quehacer cultural y de carácter gratuito. Es parte de los objetivos que perseguimos también al poder visibilizar las actividades de los cultores, de la música, del arte, del teatro, de la literatura, a través de estos espacios de la radio. Me imagino que con el tiempo también ha mejorado la tecnología a nivel logístico, los implementos que necesitan, ¿no? Y ya en algún momento, me imagino cuando empezó, cuando se llegó acá a Radio Nacional, eran ya aparatos distintos a los de ahora, ¿no? Bueno, tú lo has dicho bien, ¿no? Nosotros cuando llegamos hace bastante rato, descubrimos las cintas de carrete abierto, los open reel, y ahora en realidad la radio no ha estado alejada de los saltos tecnológicos, porque también Radio Nacional es la radio de la fibra óptica, la radio del podcast, de las multiplataformas, y estamos siempre tratando de refrescar nuestro público objetivo, de generar, digamos, mucha mayor atención en nuestras audiencias, considerando que somos una radio de carácter nacional, integrador, y eso es lo que finalmente estamos logrando a través de una programación absolutamente inclusiva, ¿no? Y descentralizada. Muchas gracias, señor Francisco. Esta es un poco la información que tenemos, la importancia de la radio que aún mantiene a nivel mundial, en los lugares más alejados llega, bueno, acá en la frecuencia de radio nacional, tanto en la amplitud modulada, llega a las zonas más alejadas de nuestro país. La información que tenemos para compartirles a esta hora de la tarde en el Día Mundial de la Radio. Con esa información volvemos a estudios.